Señoras y señores, en su séptimo gran aniversario yo quiero que el Perú levante sus brazos ¡El aplauso para... ¡Avencia Mesa! ¡Vamos! Ya tengo micro inalámbrico para mi sala Eso es lo que estaba necesitando, amigo ¡Ay, ay, ay! ¿Y dónde está la calma? ¡Salud Valeriano! Mi soledad no lo sabe nadie Mi soledad comenzó por ti ¡Avencia Mesa! ¡Quién de primera voz! No permitas que algún día se separen nuestros corazones Quiero olvidarte pero yo no puedo No, 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 no tengo la culpa ¡Avencia Mesa! Todo empezó en aquella fiesta Hasta sin pensar conocí la tercera ¡Avencia Mesa! ¡Avencia Mesa! ¡Avencia Mesa! ¡Avencia Mesa! Sin pensar conocí la verdad ¡Avencia Mesa! ¡Avencia Mesa! ¡Avencia Mesa Mesa! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Dónde está la gente de Akchans! ¡Saltando, saltando! ¡Andajes! ¡Mis amigos de Pariacancha! ¡Mirretorno! 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 ¡La gente de Angra! ¡Cascay! ¡Guari! ¡Arriba! 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 Todo el mundo Yo quiero escucharlos ¡Qué bonito! ¡Eso! ¡Eso! Todo el mundo ¡Eso! 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 ¿eh? Unita más, un trinta más, un trinta más, un trinta más ¡Qué bonito! ¡Avencia, avencia! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Epa! ¿Dónde están los bomberos? ¿Y los hermanos montañés? ¡Puro carao! ¡Levanten los brazos, ¿sabes, todo el mundo? ¡Arriba los brazos! ¡De aquí a allá! Manami, mami, casa cuicuñazo Manami, taita y fila cuicuñazo Cansada vida, es mala vida Sotera vida, que es humana vida Y ma para, chinga, sinuanga Hay capararra y cua inuanga ¡Salud, salud! Guara y guarantín, guagar purinapa Guara y guarantín, sufrir purinapa ¡Ay, ingrata vida! ¡Dónde están los hinchas de la Alianza Lima! ¡Los hinchas de la Ponte y Cristal! ¡Los hinchas de la U! ¡Los hinchas de Avencia Mesa! ¡O sea, Avencia tiene más hinchas que los tres equipos juntos ¡Gracias! ¡Ima para, chinga, cuicuñazo Aika para agua no que yo anga Guara iguarantín, guagar puri na pang Guara iguarantín, sustir puri na pang Maichomicholupunón, maichomibuamrapunón Taya tawiyaykamai, kekiyamiyaragukusha Maichomicholupunón, maichomibuamrapunón Taya tawiyaykamai, kekiyamiyayukusha Y las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba Arriba, arriba, arriba las manos Guancayo y Angasher Es mano a mano Dale Chapulín dale Por Guancayo Estos sombritos Una, una tuya, una tuya, una, una tuya Muy bien Arriba los brazos, arriba los brazos Eso, eso, eso Ya viene Jaime Ya viene Jaime Moreira Junto, Junto Mi compadre Jaime Y la gente de Juliaca Que venga Jaime Que venga Jaime Moreira Que venga Jaime Moreira Que venga Jaime Moreira A ver Rosita Producciones Como Reira Puno Como Reira Puno Como Reira Puno Y donde estará la vida De que estará la vida de Maxi Y la dulzura de Caraz A ver Puno 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 Jaime Moreira A ver Puno Se saca el choc A ver, vamos a mi toqueño Jaime Moreira Mueve la cabecita Mueve la cabecita Sácale la lengua Jaime Moreira Arriba los brazos, los brazos arriba Tú la mano te arriba, la mano te arriba Eso, eso, eso Osorio, filmaciones, ¿cómo bailan? Ya vienen los chapis Rosita Producciones Dulzura Producciones Cocinas de Mesa Maxi Vamos a regalar videos de audiencia ¿De qué es? No olvidado de audiencia Osorio Osorio Producciones Producción de Mantecinos Vamos Martín Vilcapoma Vamos con ganas Chicas un grito para vencer A ver Vía Mesa Del Mar Producción de Mantecinos Yo quiero que bailen Y vamos a regalar los videos ¿Dónde bailan más? ¿Dónde bailan más? Por allá Por allá A la derecha A la derecha A la derecha A la derecha Vamos Ay qué triste Ay, ay, ay Es la vida Canten dos Canten dos El amor sin ser amado A la derecha Pero más triste Es vivir Muy solito en este mundo Un grito para vencer Un grito más vencer Ay, qué triste ¡A la derecha! ¡A la derecha! Es la vida ¡Más fuerte! Del amor sin ser amado ¡A la derecha! Pero más triste Y así vi Muy solito en este mundo ¡Vamos, la derecha! Pero sin llorar, pues Sin llorar, sin llorar Y con mucho cariño No llores, no llores Para mi padrino Eleodoro Yupanqui Para mi padrino Agustino Avendaño Isaura Melecio Huayca Corazona Espinosa Tomitila Rivera Y para su hijo Ione ¡Isaac Nievas! ¡Se cansaron! ¡Doris Lázaro! ¿Y por qué no levantan los brazos? ¡Isaac Nievas! ¡Arriba, arriba! ¡María Quispe! ¡Uyucha! ¡Uyucha! ¡Raguapampa! Lugares de mi recuerdo Y donde lloro Donde sufro Por el amor de un ¡Raguapampino! ¡Uyucha! ¡Brasos arriba! ¡No tienes por qué llorar! ¡No tienes por qué sufrir! ¡La vida es así! ¡Qué vamos a hacer! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡No tienes por qué llorar! ¡No tienes por qué sufrir! ¡La vida es así! ¡Qué vamos a hacer! ¡Santando, saldando, saldando, saldando! ¡Eh, eh, eh! Y el saludo cordial para la familia Gómez Flores Elizabeth Mariño La gente de Santa Clara Yucuta Millonaria ¡Ay, ay, ay, ay! En el local Los portales de Guayabamba Del Cusco La gente de Guamantanga ¡Sábado 13 en el Guayabamba! ¡Wallon Sport! El 24 de junio ¡No vamos! A Recuay ¡Gilio Dolores! Para José Tica El Adel Y dos cervezas más ¡Epa! ¡Y mi gente en el mercado ¡Cómsac! ¡Qué bonito! ¡Arriba los brazos! ¡Los brazos arriba! ¡Eso! 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 Una vueltecita Y otra vueltecita Chiquita, bonita Y el saludo cordial para Miguel Patricio Y su esposa Vilma Picafiedra ¡No vamos a Vía El Salvador! ¡Bendísimo Garay! ¡Qué bonito! ¡Manuel Ángel! Tania Gonzaga ¡Achés! Para Juan ¡Flamia por Cusco! ¡Qué bonito mueves tu cadera! ¡Qué bonito mueves tu cintura! ¡Siguramente ya te han dicho! ¡Esta noche te vas con la ventia! ¡Qué bonito mueves tu cadera! ¡Qué bonito mueves tu cintura! ¡Siguramente ya te han dicho! ¡Esta noche te vas con la ventia! ¡Ay, ay, ay! ¡Arriba en dos brazos! ¡Y la tontarría! ¡Y quiénes ganan los ojos! ¡Qué bonito! ¡Vamos a ver el saludo! ¡Dónde están los chicos solteros! ¡Arriba en la mano los chicos solteros! ¡Solteros de segunda mano! ¡Y dónde están las mujeres! ¡Arriba en dos mujeres traicioneras! ¡Eso! ¡Allá está Flor de Oca! ¡Marcelina Luna! ¡Qué bonito! ¡El saludo cordial para mi tesorito Josmel! ¡Para el viejito Aníbal Alani! ¿Y por qué no viene Aníbal Alani? ¡Está cansado! ¡Yo quiero que venga Aníbal! ¡Se está robando los reloj, ¿no Aníbal? ¡Vamos Aníbal! ¡Arriba la luz! ¡Alegre vamos a bailar con los generales! ¡Alegre vamos a bailar con tu amiga vencia! ¡Sigue, sigue! ¡Alegre vamos a bailar con los generales! ¡Alegre vamos a gozar con tu amiga vencia! ¡Baila Jaime! ¡Todavía estás joven! ¡Qué bonito! ¡Los brazos arriba! ¡Arriba los brazos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡El sal! ¡El sal! ¡El sal! ¡Vamos Jaime! ¡Tres, uno, por la vez! ¡Dios, beso ahí! ¡Rao! ¡Y! ¡Rao! ¡Y! ¡Rao! ¡Faiguito que se escuche! ¡Va a rir! ¡Que se escuche! ¡Y un pacheco! ¡Arriba la luz! ¡Arriba la luz! ¡Qué bonito! ¡Vamos con las cabecitas! ¡Mueve la cabecita, cabecita, cabecita! ¡Epa! ¡La cinturita! ¡Eso! ¡Generales del arpa! ¡Chap, chap! ¡Eso! 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 ¡Cusi, cusa! ¡Cusi, cusa! ¡Cusi, cusa! ¡Buena, Don Pedrito! ¡Tunita! ¡Eso! ¡Eh! 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 ¡Sáquale la lengua! ¡Agua! ¡Ese grito! ¡Ese grito para vencia! ¡Epa! ¡Rosita Producciones de Tango a los Hombros! ¡Rosita Arango! ¡Aníbal Araña! ¡Ya!